Claro, bueno, y como todos los miércoles vemos el espacio de tecnología y sociedad. Y como se imaginarán, desde que se conoció la triste noticia de la muerte del flaco Espineta, las redes sociales no hacen más que expresar el dolor de cientos de argentinos, incluso también de personas de distintos países que hacen y que utilizan estas redes sociales, Twitter y Facebook, para expresar su dolor y sus homenajes. Nos vamos a meter ya mismo en el Twitter, porque los mensajes son de sus hijos. Los primeros en manifestarse fueron sus hijos. Estamos en el Twitter de Vera Espineta. Así mi corazón te añorará. Te amo, papá, dijo hace dos horas Vera Espineta en su cuenta de Twitter. Dante Espineta, otro de los hijos del flaco. Te amo por siempre, papá, escribió en la red social, apenas se enteró de la noticia. Valentino Espineta, otro de los hijos del flaco Espineta, puso en su Twitter. Te amo, papá. Siempre vas a estar en mi alma y mi corazón. Y Catarina Espineta, otra de las hijas del flaco Espineta, también eligió la red social Twitter. Y en este caso ella eligió un pedacito. Una de esas canciones, de una de esas poesías que nos deja en la memoria el flaco Espineta. Dice, no habrá un destino incierto, ni habrá distancia que pueda alejarme de ti. Amor eterno a mi padre, dice en su Twitter, Catarina Espineta. Muchos los chicos marianos también han manifestado, por supuesto, su dolor. Claro. Su conmoción por el amor del flaco. Músicos, por supuesto, del rock, amigos, personales. De los famosos. Y de los anónimos. Y de los anónimos también, por supuesto. Músicos que desde esa cuestión emergente que tiene la música también, tratar de estar y llegar a lo que es el flaco, que miran como una luz, como un faro, toda la obra del flaco Espineta, por supuesto que también es grande la conmoción. Exactamente. Es el maestro que se va. Es esa la, para un músico que está empezando, que está transitando el camino de la música, la sensación. Y justamente, maestro fue la palabra que utilizó Iván Noble. Buen viaje, maestro, dijo en su Twitter, que descanses y gracias por la belleza. Además, Diego Torres, hoy es un día muy triste para la música. Dio al querido flaco Espineta, se fue un gran hombre, un gran músico. Mis condolencias a su familia. Uno de los Twitter más retuiteados a esta hora es de Sergio El Kun Agüero. Que acaba de tuitear, me acabo de enterar de la muerte de Espineta, una gloria del rock argentino, qué triste noticia, te vamos a extrañar. ¿Qué pasa en Córdoba, Silvia? Bueno, por ejemplo, la página oficial del Cosquín Rock. Del Cosquín Rock, está de luto. Así es. Se ha vuelto ahí negra, Luis Alberto Espineta, con la fecha de nacimiento, por supuesto, 2012, bueno, 1950, 2012, eso es la página oficial del Cosquín Rock. Ha levantado todo lo que tenía, grilla, programación, horarios, todo, para lucir así. Y también el Facebook del Cosquín Rock. Así es, en el Facebook oficial. Va a ser un Cosquín Rock raro, ¿no? Diferente, imagino, lleno de homenajes, muy sentido. A su vez, los músicos van a querer, por supuesto, dar lo mejor, en homenaje al flaco, con estas cosas que suceden, siempre pasa lo mismo, ¿no? Por supuesto. Bueno, da más fuerza. Hay dolor, hay mucha conmoción, pero bueno.